Si me dejaba la luz del día, se me hace que la esperanza Y me pasa lo que vio, si me dejaba la canción Que tu amor te quería, que tu amor te quería Que tu amor te quería, que tu amor te quería Que tu amor te quería, que tu cariño parecía diferente Y yo sin embargo, yo te quiero todavía ¿Por qué? No puedo yo borrarte de mi veste Pero tu amor te quería, que tu amor te quería, que tu amor te quería No puedo yo borrar muchos agravios y rectores Te dejaste con el alma en tu distancia Y te dejaste con el alma en tu distancia Y en tu pecho de Castro no te irá Oye, recuerdo inolvidable de tu felicidad No me pensaba como la cosa, recuerdo a través del tiempo Cuando vivían los de cosas José Francisco el nombre de aquel rico abotentado Y Juan Romano a un caballo en la punta de un ganado Cuando las personas Con el cuerpo del delito Cargo con cinco raras Aquí olivia el solito Y me quedan dos en la cara y tres en la barriera Alcanzó a llegar hacia cuatro Antes de que se muriera Con un beso en el pecho Era imposible rescatar Y con salvajes y poderes La sangre me quiero dar Con un beso en el pecho Y con un beso en el pecho